A su nombre, él vive, él sana tu corazón hermana, él te ayuda Llevas herido el corazón, piensas que ya no hay solución Sientes que fuerzas ya no hay para seguir tu caminar Estás cansado, quiero hablarte, escúchame No piensas que todo se acabó, hay esperanzas para ti Para tu herido corazón, es Jesucristo Sigue adelante Hay alguien que contigo está No te detengas Que no fuerzas te dará Sigue adelante Hay alguien que contigo está No te detengas Que no fuerzas te dará A su nombre Diga llor y adiós Porque él merece todo Tu adoración Llevas herido el corazón, piensas que ya no hay solución Sientes que fuerzas ya no hay para seguir tu caminar Estás cansado, quiero hablarte No piensas que todo se acabó, hay esperanzas para ti Para tu herido corazón, es Jesucristo Sigue adelante Hay alguien que contigo está No te detengas Que no fuerzas te dará Sigue adelante Hay alguien que contigo está No te detengas No te detengas Que no fuerzas te dará Alaba al Señor con todo tu corazón Ven, vive A su nombre